La banda y que toquen mis canciones las que me llegan al alma El corrido el sinaloense para empezar la parranda Me dice el sinaloense ya todo el mundo lo sabe Donde quiera tengo amigos que siempre han de acompañarme Doy mi respeto al gobierno siempre donde ha de encontrarme En mi silverado tinta me voy pa' la Concepción Por el camino del roble donde siempre vengo y voy Me gusta mirar la sierra me gusta de corazón Quiero mandar un saludo para todos mis amigos A la gente de Culichi donde también tengo amigos Pronto por ahí nos miramos para que tomen conmigo Ya se oye sonar la banda La de Limón me acompaña mi padre y mis hermanos Solo mi madre me falta pero sé que desde el cielo su bendición me la manda Ya con esta me despido Una cosa si les digo No hay que torear las avispas No hay que pasarse de vivos Porque en toda California tengo muy buenos amigos No hay que pasarse de vivos 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 Gracias.